y que no en angona mega quick video today how to prepare my path for my plants for winter voy a hacer un vídeo breve y rápido hoy como preparo mis plantas y las macetas para el para el invierno once you took your plan from the ground una vez ya retires tu planta de la tierra you have to find a good path size for your plan tienes que buscar una maceta de buen tamaño para la planta que vayas a trasplantar make sure got holes on the bottom asegúrate de que tenga buenos orificios en la parte de abajo the third thing the third thing that you have to do is put a layer of dirt use a thin layer thin layer thin layer of dirt pon una fina capa de tierra the next step that i always do and i don't have any problem with that is food as you can see a layer or organic matter kitchen waste lo próximo que yo hago es después de la fina capa de tierra es agregar desechos de cocina i always do that yo siempre hago esto after that i cover with a thin thick layer of dirt después de poner los desechos de la cocina agregas es una muy gruesa capa de tierra why i have i do that well the 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 thing is when this chicken kitchen 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 wasting it start to decompose it start to warm the pad the the dirt and that will be good for the plant but we don't wanna this brown burn our the root that's why i always put a thick layer or left or layer of dirt porque hago esto bueno ustedes saben que cuando la materia orgánica se va descomponiendo calienta entonces para el invierno vamos a necesar que nuestra planta se mantengan caliente entonces después de poner los desechos de la cocina vamos a agregar los una buena capa de tierra para que no queme las raíces después de que tenemos nuestra gruesa capa de tierra we gonna add the plant here i got passion fruit aquí yo tengo ahora vamos a agregar la planta passion fruit o pasiflora o maracuyá you set your plan we gonna water then all the air pack can come out nosotros vamos a agregar ahora para que todas las bolsas de aire se quiten if you need more information i will leave give leave some information in the description voy a dejar más información en la barra de descripción if you already like this video i will invite you to give me a thumbs up and subscribe if you haven't done yet y si te guste este vídeo te voy a invitar favor a que te suscribas y me des un like ahora el último paso es cubrir la tierra y por último tráela adentro de tu casa o dentro de tu invernadero chau